Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la nota. Hace más de 6, 7 meses que no me haces nota. Pensé que no tenía más espacio en el noticiero de la cooperativa. Así que bueno, te agradezco que me vengas a ver hoy, ¿no? La temporada, bueno, si la comparamos con la temporada del año pasado, que fue excelente, creo que fue una de las mejores temporadas, estamos ahí un 7, un 8% menos, y debemos estar en un 12% menos en temas de las pernotaciones, ¿no? Se da distintas razones. Creo que con la temporada anterior, no la del año pasado, sino la del anteaño, estamos más o menos. Creo que hay un muy bajo poder de consumo de la gente, muy pocas noches de pernotación, por supuesto, menor cantidad de gente. Y esto se da un cúmulo de situaciones, ¿no? El auge que ha tenido Brasil, Chile, bueno, no lo olvidemos que en este enero, prácticamente hay más de 3 millones de argentinos en el exterior. Creo que también ha complicado mucho, no lo olvidemos que aumentó la nafta el 10 de enero un 6%. Bueno, ahora viene el aumento de la luz, lo que es los comestibles y todas estas cosas, aumenta un 30, un 50%. O sea, hay distintas razones que se vienen dando el cambio de gobierno, la incertidumbre, hay distintas situaciones que se van dando para que sea una temporada difícil, que hay que pelearla, que bueno, cada uno está haciendo su estrategia o para retener a la gente para dormir, o bueno, los distintos comercios con promociones, ¿no es cierto?, al fin de gastos. Pero creo que en definitiva lo que hay es un poco de incertidumbre y por supuesto por allí falta de dinero, ¿no? ¿Cómo viene febrero? Yo vengo diciendo que si febrero no nos llega a llover como los dos últimos años, que llovieron 20 días de los 28, digamos el año pasó llovió 20 días y el ante año pasó llovió 20 días. Si tenemos la suerte, digamos, de poder tener buen tiempo y sobre los fines de semana, el Cordobés, que sobre todo ya se ha ido a... que es nuestro público, ¿no?, que se ha ido un poco a Brasil y a otros lugares en el exterior, creo que va a salir los fines de semana, pero bueno, depende mucho del tiempo, ¿no? Y eso podría llegar a equiparar un poquito, digamos que un febrero bueno lo equipararía a lo mejor, sobre todo los primeros 15 días de enero que no fueron lo mejor, ¿no? Y esto, bueno, también se da en algunas otras circunstancias, ¿no? Pero creo que si tenemos buen tiempo podemos recuperar los dos febreros que perdimos los años anteriores y esto nos daría alguna licencia, ¿no?